Usted piensa que para mí hay dos cambios ¿Qué? No me hagas esto ¿Por qué no empecé con otro tema? ¿Por qué no empecé con otro tema? ¿Por qué no empecé? ¿Por qué no empecé con otro tema? 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 ¡Suscríbete! 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 A mí me hicieron dibujar yo me voy a dibujar chico. ¿O qué crees que le diga? No vean que estoy bienvenido a jugar a un mod que ni siquiera sabía que pasaba eso El dibujo está bailando ¡Está bailando! Mirenlo La gracia, la belleza ¡Genial! El nivel de espasticidad que tiene es hermoso No sé si está disfrutando o está pidiendo por favor que lo maten ¡Máteme! Veinte y eso no por el dibujo Fue espectacular, ya está, todo valió la pena ¡Todo valió la pena! ¡El pobre está sufriendo! ¡Que alguien lo saque de su sufrimiento! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, para nada, Turbio Venía bien, venía bien Venía bien, venía bien Seguirá su 우�ita El terror Un contenido La sostenida me acaba de salvar el puntaje entero, ah, ah, eh, unity, unity, que carajo, no se, splash, no entero, que carajo, no me podes hacer esto, cuanta maldad, no veo nada, dios, en serio, en Haxelfield, Haxelfixel, a la mierda, tendrías que estar muerto, sí, claramente, claramente, claro, yo automáticamente dije, bueno, unity, la mayoría está en unity, mirá vos, no sabía, ah, literalmente juego contra top ten, es genial, uno esperaría un juego de palabras, pero no, es literal, juego contra top ten, ok, entiendo, es referencia, es referencia, a ver, tened en cuenta que estoy jugando con downscroll y con las dos manos, me sirve, ok, 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 ok,